Para hablar de este tema y para hablar de esta mujer tan joven es una tragedia espantosa. Tenemos aquí a Víctor Hugo Sánchez, el excolumnista de TV y novelas, experto en relaciones públicas de varias celebridades, entre ellas Irma Lidia. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Consternado, la verdad es que tuve una amistad con Irma Lidia de ocho años. Nos mandábamos mensajes frecuentemente, no nos veíamos con asiduidad, pero sí, consternado, en shock. Pero se conocen muy bien, yo creo que los representantes, los managers, los representantes, son quienes acompañan siempre a los artistas, a las artistas y saben mucho. Vamos con ellos mucho a las entrevistas, a los programas, los aconsejamos. A mí me gusta mucho, por lo menos el primer mes de desarrollar una campaña mediática, escucharlos, cómo hablan, qué dicen, cómo lo dicen, qué historia vamos a contar. Siempre hago un boletín de origen para saber qué es lo que vamos a contar, cuál es el storytelling que vamos a decir en ese momento. Y pues sí, con Irma Lidia la verdad es que nos conocimos bien, llegamos a platicar cosas muy personales. Me decía ella de repente que había salido con Heriberto Murrieta, que la pretendía, pero que nada más era su amigo porque ella era menor de edad, que había salido con un magistrado. Llegamos a confiar muchas cosas personales. Y nos teníamos en las redes y yo soy una persona muy pública de redes sociales y muy abierta de mis cosas personales. Tú fuiste representante y has sido representante de varias figuras. Trabajé con José José, con Luis Miguel, con Lucía Méndez, con Salma Jalle, con Eugenio Derbez. Llevo 35 años en esto y publiqué un libro, estoy por publicar el segundo, que es RP, El otro lado del espejo, donde cuento la historia detrás del personaje. Las anécdotas que me tocó vivir con ellos, con Rocío Durcal, con una infinidad de gente. Y pues en esta ocasión, el lunes pasado, escribí una columna para TV y novelas respecto a Irma Lidia. Como la conocí, llegó, yo era coordinador de invitados del programa, del canal Capital 21, que es el canal del gobierno del DF. Y me habló, me contactó en las redes sociales, me pidió el teléfono y me insistía y me insistía en que quería ir a cantar, quería ir a cantar. Yo la escuché, me mandó sus videos. ¿Hace cuántos años? Hace ocho años. Ocho años. Esto quiere decir que tenía 15, 16 años. Sí, murió de 21 años. La gente tiene dudas respecto a su edad. Lo que pasa es que sí, se vestía como señora, tenía un peinado como antiguo. Es que estábamos, lo comentábamos aquí, que algunos medios decían 21, otros 23. Y luego algunos también estaban especulando que era una persona mayor, ¿no? No, es absurdo. Pero tenía 21 años. Tenía 21 años. Pues les digo esto porque cuando yo la propongo, mi jefe en el canal no le gustaba mucho que programáramos música regional. Irma Lide estaba cantando solamente ranchero. La propongo, me la aceptan y le dije, Irma, nada más que eres menor de edad, tenemos que, tus papás tienen que firmar una carta donde autoricen la difusión de tu imagen. Pero entonces tenía 13, 14 años. ¿Fue hace ocho años? Tenía 16. Entonces muere de 24. Muere de 21, son ocho años. No. A ver, espérame. Sí. No, no, no. No, estaba más chavita, tiene 24. 13 años. Si muere de 21, tenía como 13 años. Y este, se presenta a cantar. Y vienen sus, alguno de sus padres, su mamá. Su mamá. Los dos firmaron la carta, pero la acompaña su mamá. Y en ese momento, pues ya nos conocimos, este, ya fue como más personal el asunto. Una niña. Una niña. Una niña altísima, súper guapa. Este, y me empieza a pedir consejos y asesoría. Le digo, oye, Irma, estás muy joven y no hace sentido que cantes estas canciones de desamor y de amor porque ni siquiera has tenido novio. Las cantas perfecto, pero no las cantas de acá. No hay garra. Yo te recomiendo que cantes otro tipo de cosas. No hay niña, no hay vida, no hay, ¿no? No, pues era una niña cantando canciones de adulto. Exacto. Al poco tiempo, yo cumplo 50 años, se entera ella por mis redes sociales, me dice, invítame. Le digo, sí, por supuesto, estás invitada, pero ve con sus papás, por favor. Entonces, llega a mi fiesta con su papá y ahí me contratan. Me dicen, oye, necesitamos que esta niña despunte, queremos un RP. Empezamos a trabajar y ahí, pues, desarrollamos, estuvimos en varias temporadas. Hasta que después me entero, dejamos de chambear, que estaba saliendo con Carlos Quiñones. Justo cuando ella cumple los 18, comienza una relación con un señor al que le llevaba, no sé, 40 años. Pero ya tenía 18. Ya tenía 18. O sea, hace tres años. Cuando cumple los 18, ella empieza una relación con Carlos Quiñones que se sabe, trascendió, no me consta. Era como por un contrato. Iba a vivir con ella tres años, él iba a producir tres discos y la iba a mantener, a proveerle de ropa, viajes, etc. O sea, fue su pareja sentimental, digamos. Fue su pareja sentimental. Pero con un contrato de por medio. Con un contrato de por medio. Digamos, como estos contratos matrimoniales que también en Estados Unidos existen, ¿no? Sí, sí, sí. Se sabe o se dijo que él la mandó operar con un cirujano plástico y que ella tuvo una relación con el cirujano. Entonces, Carlos Quiñones le dice, tu contrato ya no vale, te vas de mi casa, adiós. Se va, Irma Lidia, y a la semana Carlos Quiñones se enferma de COVID y muere. Se supo, y yo se lo pregunté directamente a ella, que a la muerte de Carlos, ella va al penthouse donde vivían y vacía la casa. De la ropa, joyas, dinero. Le pierdo la pista nuevamente un buen rato. Y en enero de este año, del 2022, me habla y me dice, oye, necesitamos trabajar. Ya voy a producir mi nuevo disco y quiero que te sumes como mi RP. Me citan en una casa en el Pedregal, la casa de Jesús Hernán Salcocer, el abogado presunto. Llego y me dice, señor, necesito que trabajes con mi esposa. Me dice mi esposa. Y a mí me dice, ¿cómo? ¿En qué momento se casó? Si venía de otra relación, ¿en qué momento se casa con un señor tan grande? Separa a este señor para darme el dinero de lo que yo le iba a cobrar. En ese momento me pagó en efectivo. Separa y le digo, oye, Irma, nos va a costar un poco de trabajo, porque Carlos Quiñones tenía muchos amigos. Gustavo Adolfo, Gilberto, todos eran amigos de Carlos Quiñones y no te quieren mucho porque se supo esto. Me dijo, ahorita no te lo puedo contar porque hay micrófonos. Te lo cuento después. Me voy, hago la estrategia de comunicación, se las mando y encuentro a otra Irma Lidia, muy empoderada, muy rara. Y empieza, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No me gustó este boletín. Yo lo voy a hacer. Le digo, oye, Irma, si vas al dentista, tú no le dices al dentista, ¿cómo lo haga? Déjame hacer las cosas como yo sé hacerlas. Ya nos funcionó en el pasado, pues déjame hacer mi chamba. No, es que esto no me gusta y esto no. ¿Y cómo vamos? ¿Y cómo vamos? Dije, ¿sabes qué, Irma? Eres un dolor. No quiero trabajar contigo. Estás muy rara. ¿Dónde te deposito? Te devuelvo tu lana. Me la acepta y dejo de trabajar con ella y se la recomiendo a un amigo que también la sufrió. Y curiosamente, hace un mes, aproximadamente, me habla Reinaldo López, papá, el productor de XC2. Sí, sí, sí. Y me dice, Víctor, oye, me están presentando una cantante maravillosa, extraordinaria. Quiero que vayamos, que la escuches. Nos invitan a comer el domingo en casa del marido. Cuando llego yo... Nunca te dice quién es. Nunca me dijo quién. Cuando llego dije, tengo un déjà vu. Ah, ya estuve aquí. Yo ya estuve aquí. Dije, no, no puede ser. Irma Lidia. Dije, bueno, ya estoy aquí. Voy a entrar. Yo iba acompañado de una amiga, una actriz muy guapa. Muy, muy guapa. Y me entramos. Cuando me ve Irma Lidia, me dice, no puede ser. Dije, no, no puede ser. A ninguno de los dos les dijeron de quién se trataba. No, de quién se trataba. Le digo, no puede ser, Irma. Vengo porque me invitó Reinaldo, pero la verdad es que yo no quiero trabajar contigo. Dijo, por favor, por favor, trabaja conmigo. Voy a obedecer. Voy a hacerte caso. Voy a hacer lo que tú me digas. Por favor, quédate. En esa comida fue muy raro, y les comento de mi acompañante, muy guapa, porque este señor le empezó a tirar el perro delante de ella, delante de Irma. Y yo decía, qué poca madre. No, o sea, qué grosero. Pero fuera de eso, el señor la presentó como su esposa, se paró a cantar, cantó la señora Mor, porque había entrado al show este de Grandiosas. De Grandiosas, con grandes artistas. Se iba a presentar en Los Ángeles. Estaba haciendo buenas cosas. Yo le dije, oye, tenemos herramienta y tenemos material para ahora sí difundir. Llegaron el compositor Jaime Flores, otro compositor que no recuerdo su nombre. Llegó un montón de gente porque el señor Jesús Hernández Alcocer dijo, quiero ver triunfar a mi esposa. Y si necesitamos componerle canciones nuevas, y si necesitamos lo que tengamos que hacer, vamos a hacerlo. No importa cuánto me cueste. Convenimos todos en mesada de trabajar. Yo, agarrado del proyecto Grandiosas, mando el primer boletín, que sale publicado en diversos lados. Tres doritos después. El jueves te avisan, la acaban de matar. Y el mismo señor con el que estuviste comiendo. Esto es una tragedia. Y la verdad, lo que más duele es que ahora revictimicemos de alguna manera los medios de comunicación y las redes sociales a una mujer que fue víctima de un feminicidio a todas luces. Y, bueno, lo aclaro porque el hablar contigo está en el ánimo de saber qué tanto conocías a Irma y de esta relación que también, evidentemente, pues, caray, una jovencita de 21 años con un hombre de casi 80, y con un hombre de casi 80 que pudiera no pisar la cárcel. Y eso es lo que me parece. Eso es lo más grave. Eso es lo que... Porque otra vez la completa impunidad en este país. Totalmente de acuerdo. Yo pienso, deduzco, infiero, concluyo. Creo que él sabía lo que estaba haciendo y sabía que no le iba a pasar nada. Este es un abogado. No. En sus últimas declaraciones dicen que entraron unos extorsionadores. Y dicen que... Eso es lo que declaró que no fue él. Exacto. Que entraron unos extorsionadores. Y una nota del país. Dice, pero además trascendió por ahí, no sé si puede... En 2017, usurpación. Que no era abogado. Sí, o sea, que ya había sido acusado por usurpación de profesión. Y en 2017 sacó su título como abogado. Y antes de eso, pues, estaba litigando ahí sin ser abogado. Claro. Evidentemente, yo creo que sí sabía que por la edad, por las circunstancias, y si llegaran a encarcelarlo y un perito en medicina lo declara enfermo y que lo tiene que sacar, lo va a salir. Es tristísimo. Y es una impunidad espantosa. Es tristísimo. Cuando tendría que estar por lo menos los 40 años en la cárcel que le tocaría. Ay, sí, que se muera en la cárcel. Claro, claro. Oigan, que se muera en la cárcel. Que se muera en la cárcel. Este, porque ahora resulta que quieren revictimizarla a ella, ¿no? Diciendo, pues, una cantidad de cosas que... La verdad, pues, ahora cómo puede responder, ¿no? No, no puede. No, no puede y la familia no lo sé. Yo tengo que contar lo que me consta, lo que viví y lo que se dijo y lo que trascendió. Y me atrevo a decir esta circunstancia porque se lo pregunté directamente a ella, ¿sabes? Entonces, se lo pregunté, yo procuré en mi columna del TV y novelas honrar su memoria. Una chica encantadora. Talentosa, caray. De 21 años. Talentosa, encantada. Con una vida por delante y una carrera por delante, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú conociste bien a sus padres, digamos? No, solamente los bienes a sus ocasiones. Nada más. Cuando la llevan a Capital 21 y cuando acuden a mi fiesta, el papá me llevó un regalo muy bonito. Fueron las únicas dos ocasiones que yo vi a sus padres. Sé que tiene una hermanita porque la llevaron también a Capital 21, que era cinco o seis años menor que ella. Pero no, con la que conversaba mucho era con la Isma Lidia. Por WhatsApp, por redes. ¿Te confiaba cosas? Me confiaba cosas, sí. Que había salido con Heriberto Murrieta, que había un actor o dos actores por ahí que le estaban tirando la onda. Pero ella era menor de edad. Le dije, oye, sé muy cautelosa porque eres menor de edad. Puedes meterte en problemas y puedes meter en problemas a alguien, ¿no? Pero de esta última relación realmente no te contó mucho. Porque se sabe que ella ya lo había acusado alguna vez de ponerle una pistola en la cabeza. De esta última relación, no. La verdad es que nos ausentamos, no sé, unos seis, siete meses, ¿sabes? Es que en esta época de la pandemia no conversamos mucho. Cada quien traía como sus rollos y sus broncas. Y me decía, era muy chistoso porque me decía que era como su abuelito, que la aconsejaba como un papá o como un abuelito. Entonces me decía, abuelito. Yo, sí, hombre, Anita. Híjole, pues qué triste. Pero entonces sí se casó. Sí se casó. Yo entiendo que justo en esa comida estaban tratando los términos del divorcio. Es lo que se dice. Ah, es un gángster este. Y se dice que se habían divorciado ya una vez y se reconciliaron. Yo eso no lo sé. Está complicado rastrear eso. Seguramente, digo, habrá quien lo pueda hacer. Pero él la presentaba como su esposa. Y hablaba de mi esposa y mi esposa y mi esposa. Entonces me quedó claro que estaban casados. Pues sí. A todas luces un feminicidio, ¿no? Porque además, a ver, corrígeme, pero pues cuando estás tan cerca de alguien, llegas a encariñarte de ese alguien, ¿no? Y es tu artista, ¿no? O sea, tú lo estás representando. Es tu artista. Y entonces, pues resulta que es muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que yo el jueves que nos avisaron, yo sí entré en shock porque tenía un mes que la había visto. Y tenía una semana. Eso fue el jueves. El lunes nos habíamos escrito y me dijo, oye, insístele a Jesús para allá vernos, para que te paguen, para no sé qué. Le escribo yo a Jesús Hernán Salcocer. Le digo, oiga, señor, ¿cuándo nos vemos? Me dijo, tú dime. Y ahí se quedó el WhatsApp. ¿Y qué impresión te dio ese señor en las dos ocasiones que lo viste? Las dos ocasiones me pareció un cuate prepotente. Estaba en su casa, guaruras, armas de alto calibre. Me dio miedo. Me dio miedo. Me impuso, ¿sabes? Y eso no lo comentaste con Irma nunca. No. Nunca. No. No, porque pensé y asumía que, bueno, pues que tenía una relación marital. Y que, pues, ella había elegido una persona mayor que ella. Pues, sí. Y ya era mayor de edad. Entonces, pues, ya cada quien decide. La decisión era de ella. Oye, este, pues, nada, yo sí voy a seguir muy de cerca este caso, como he seguido tantos otros. Este, de mujeres violentadas, mujeres asesinadas, sus familias, ¿no? O sea, qué cosa. Terrible. Terrible. Muy terrible. ¿Estuviste en su entierro? No. ¿No fuiste? No, no fui ni quise hablarles a los papás. No, no sabes qué decir en situaciones como esa. Sí, qué dices, pues, sí. No hay, no hay palabra que te consuele. No hay abrazo que te consuele. No. Deben estar desgarrados. Pues, imagínate. Sí, aparte yo leí que la mamá también estaba, o evidentemente estaba en completo desacuerdo de que Irma Lidia estuviera con este señor y ella se lo ocultaba. Otra vez, es mayor de edad, ¿qué puedes hacer? Claro. O sea, más que aconsejar y guiar y orientar y como madre, ¿no? Claro, eso es lo más que puedes hacer. Eso es lo que te queda hacer. Y procurar estar cerca porque en esa primera ocasión que nos vimos, en enero, yo me acuerdo que sonó el teléfono y era, sonó el teléfono de Jesús y era la mamá de Irma Lidia y le dijo, sí, suegra, vengase a comer, no sé qué, no sé cuál. Y dije, bueno, pues, ustedes deben estar de acuerdo los papás, ¿no? Claro, claro. Y con Luis Miguel, ¿cuándo estuviste cambiando el teléfono? Con Luis Miguel estuve del 87 al 95, viajé con él a Monte Carlo en la serie de televisión cuando dicen, dale la exclusiva de la separación de Luisito Rey con Luis Miguel, dásela a Humberto Rivas del Heraldo, pues, soy Humberto Rivas, y entro a casa de Luis Miguel en 1989 cuando él cumple 18 años y empezamos a entrevistar, en aquellos años no había estas cosas, entonces yo apuntaba con mi libreta, no había grabadoras, se volvieron muy caras, y por la diferencia de edades, como que le caigo bien, Luis Miguel empieza a platicar que se iba a separar del papá, que el papá se iba a desarrollar nuevos proyectos a España, que él se iba a hacer cargo de sus discos, de sus giras, de su ropa, de todo, esa es la parte oficial, cierro la libreta, y me dice Luis Miguel, ¿no gustas un whisky? Yo dije, pues yo ni bebía, pero dije, es como tomarte un whisky con... Claro, sí, exacto, claro. Y entonces, pues, no fueron uno, fueron como tres o cuatro, cinco, al quinto ya estábamos puntos medios chiles, y me dice, ¿no sabes lo que daría por tener tu vida? Y yo digo, no, o sea, no inventes. Sale en ese momento una rubia, desnuda, a la cocina, regresa con un vaso con agua, y le dije, yo no tengo este penthouse, yo no tengo esta rubia, no inventes. Dice, ¿no sabes lo que daría por cenar con mi familia en Navidad? Ay, qué... Y se le empieza a salir una lagrimilla, y como yo soy pésimo para haber llorado a nadie, dije, creo que esto se va a descontrolar, yo me voy, me retiro. Me hubiera quedado un whisky más si él me hubiera contado la tragedia que estaba bebiendo, porque justamente era lo... Sí, ahí estaba tal cual conservación. Estaba en ese momento, y qué bueno que no lo hice, porque de ahí desarrolló una relación muy padre, reportero-artista-artista-reportero de ocho años, que culminó todavía en una llamada hace ocho años, telefónica, para agradecerme lo que había hecho por su carrera. ¿Y cómo viste la serie? Muy apegada. Muy apegada, muy apegada. Ay, mira, ahí están. Ahí estoy yo. Esa es la foto de esa entrevista, que la tomó el fotógrafo que quizás te acuerdas de él. Pero los dos bien chavitos, ¿por qué hablas de diferencia de edad? Porque le llevo cinco años, yo tengo... Bueno, no es tanto. Como tu hermano mayor. Quizá en esa época. Yo tengo 57, él tiene 52, si no me equivoco. Mira nomás. Qué padre. Qué padre foto. Y esa foto la tomó Raúl Spidi González, que en paz descanse, para el Heraldo de México. Él toma las fotos y se va. Oye, ¿y cómo lo veías? Porque además a Luis Miguel no le gusta dar entrevistas. En aquel entonces sí, cuando Claudia de casa saca el libro de la vida privada de Luis Miguel, la biografía no autorizada, él empieza a hacer más reacción, a tener contacto con la prensa. O sea, nos llevan a Monte Carlo, porque le entregaban a él un premio como el artista latino internacional, porque se hizo amigo de Estefanía de Mónaco cuando Estefanía de Mónaco vino al Festival Acapulco. Sí, sí, claro. Nos llevan al norte de Monterrey, todavía no existía el Reforma, al Universal, a Notimex y al Heraldo de México. Nos llevan una semana, todo pagado, todo maravilloso, y solamente íbamos a ver a Luis Miguel el jueves de 2 a 4 para darnos una entrevista, lo que quisiéramos. Llegamos al salón, que rentaron específicamente para eso, y nos dice Mauricio Avaroa, solo les pido un favor. Yo sé que son periodistas, pero les pido este favor encarecidamente. No le pregunten de su mamá, porque se va a parar y se va a ir. Llega Luis Miguel, impecable, fuma, dice, oiga, no vayan a poner en sus notas que fumo, porque no quiero ser un mal ejemplo para la gente que me sigue. Les invito una champaña, caviar, ¿quieren? Champaña, caviar, todo muy mono. Uno, una botella, dos botellas, tres botellas, se quita la corbata, como que se arrana, dice, ya estoy cómodo, y nos platicaba de las novias y que el disco y que ta, 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 ta. ¿Fue una especie de conferencia de prensa, digamos? Es un junket de cuatro periodistas con él. Ok. Un roll table. Pero, exacto, pero no de cada uno por separado. No, éramos los cuatro preguntando cosas. Y de repente, mi querido Ernesto Hernández Villegas, ¿verdad?, que estaba de jefe de espectáculos en el Universal, a las dos horas, no, ya llevamos como tres horas y como seis botellas de champaña, ya todos estábamos como un poquito, ya saben, y de repente le dice, oye, Miki, ¿qué nos puedes contar de tu mamá? Se paró y se fue. Ni gracias, hijo, ni la foto del recuerdo, ni se fue. Y este es el tema, de que Luis Miguel no quiera dar entrevistas nunca. Y si ya contó su vida a través de Netflix, pues, ¿a qué más queremos preguntarle? Ya lo dijo todo. Claro. ¿No? Pues, a mí sí me gustaría tener una conversación. Ah, no, a mí también, pues, pero evidentemente no le vas a preguntar eso. ¿Y perdiste todo contacto con él? Perdí todo contacto porque yo en el 95 me fui como jefe de prensa de Televisa. Pasé de ser reportero, jefe de espectáculos, a jefe de prensa de Televisa, gafete blanco. Éramos 12 gafetes blancos en aquel entonces. Yo tenía 27 años, perdí el piso y entonces, pues, me alejé. Tomo, dije, yo soy Víctor Hugo. Pero hace... Exacto, exacto. Pero hace ocho años me llaman por teléfono y me dicen, oye, soy fulano tal, te hablo de parte de Alejandro Basteri, que si quieres comer con él. Voy a Polanco, al Santinos, llega este cuate, pero nunca llega Alejandro Basteri. Le dijo, oye, ¿nos va a alcanzar en el postre, en el café o qué? No, es que vamos a cenar con él. Le dijo, maestro, me dijiste que íbamos a comer. ¿Y dónde vamos a cenar? En Puebla. No. No, estás loco. Dije, no, pues, ¿cómo en Puebla? Le digo, ¿ense en serio? Sí, nos vamos ahorita. Dije, bueno, pues, ya estoy aquí. Me trepo a la camioneta, guaruras, todo el rollo. Llegando a Puebla, esto que les cuento es real, ¿eh? Llegando a Puebla me dice, oye, te voy a pedir un favor. Yo, ¿qué? Ponte esta capucha. No, eso no es tía. Sí, te lo juro. No, no, este libro está lleno de todas esas cosas. Me pongo la capucha y dije, pues, ya estoy aquí. De haberme querido matar, me matan en Polanco, me matan en Donce. Me pongo la capucha, llegamos a una casa, me bajan, entramos, me quitan la capucha y Alejandro Basteri con una computadora así. Me dice, ahorita nos vamos a cenar a Víctor Hugo. Gracias por aceptar la invitación. Le dije, oye, pues, qué invitación más rara. Sí, aguántame. Nos trepamos a la camioneta otra vez con la capucha, porque yo no viera dónde vivía ni cuál era el restaurante. Nos meten a un privado. Estamos cenando y Alejandro me decía que estaba muy agradecido porque yo había hablado bien de él en un programa de TV Azteca y de su hermano. Le dije, no, pues, no tienes nada que agradecer. Te conozco, o sea, nos hemos visto infinidad de veces y sé mucho de ti a través de una amiga. No, está perfecto. Cuando ya estábamos en el café, me dice, oye, si te quieres quedar aquí en Puebla, tienes una suite en el hotel o te lleva mi chofer ahorita si quieres regresar de una vez. Le digo, perfecto. Y en eso marca él un teléfono. Le dice, sí, estoy aquí con él. Te lo paso. Y era Luis Miguel. Ah, es cuando hablaste con él. Cuando hablé con él. Y me dice, oye, Víctor Hugo, te quiero agradecer. Toda gran parte de mi carrera estuviste presente y ahora siempre hablas bien de nosotros, de mi hermano y de mí, no sé qué. Pues, muchas gracias. Le digo, oye, pues, qué gusto saludarte. Y le pasa el teléfono. Pues, ¿qué le dices? Pásame tu WhatsApp. Pues, sí, sí. Sí, sí. Exacto. Oye mi face. Sí. Sí, exacto. Sí. La verdad es que son 35 años de una trayectoria muy privilegiada porque tuve la fortuna de entrevistar a Juan Gabriel, a José José, de trabajar con ellos. Tú pones en Google, Víctor Hugo Sánchez, Luis Miguel, hay 700 notas que he dado de él. Pones Víctor Hugo Sánchez, José José, hay como 57 entrevistas. Puros personajes, la verdad, muy fascinantes. Luis Miguel me parece, ¿no? Este, tan complejo. No, José José, José José era un rey. No, José José, un rey. Yo lo entrevisté varias veces. Yo fui a su casa y la primera vez que lo entrevisté en el 89, yo tenía 23 años, toco la puerta del Pedregal y me dice, ¿tú eres Víctor Hugo? Y se me parece que eres un señor más grande. Escribe divino y a mí nunca me has entrevistado. Le digo, pues, aquí estoy, señor, para entrevistarlo. Paso y tenía en el jardín de su casa del Pedregal una casita de muñecas, que era más grande que el departamento en el que vivo ahora. Y de repente me dice, oye, ¿te quedas a comer con nosotros? Vamos a comer flautas de pollo y de papa. Es lo que nos gusta comer los domingos. Yo decía, pues, eres el príncipe. ¿Dónde está el caviar? ¿Dónde está la champaña? No, me quedé ahí. Vimos el supertazón, me quedé. Y nos hicimos supercuates, supercuates. Conmigo siempre fue un rey, se ponió el vino. Una maravilla, una maravilla. Y de Juan Gabriel, durante ocho años, lo perseguí para entrevistarlo. Fui a sus fiestas. Fui a una cosa con Isabel Pantoja, como 15 ocasiones, buscándolo y persiguiéndolo para la entrevista. En su cumpleaños número 41, que hizo en el Baby O, le digo, el señor me va a una entrevista. Y me dice, usted no sabe divertirse, ¿verdad? Es una fiesta. Dejé de trabajar. Después de la fiesta me dijo, no, después de ocho años, él termina pidiéndome que lo entreviste. Y me pago un viaje a Florida para entrevistarlo en su casa. Porque él quería dar una declaración para que la leyera Emilio Azcárraga mismo. Porque estaba vetado en Televisa. Bien interesante. Me podría quedar a contar. Maravilloso. ¿Todo eso está en este libro? Todo esto está en este libro. Está la historia cuando Eugenio Derbez me contrata. Y me dice, Víctor Hugo, si yo ahorita le hablo a las cámaras, van a llegar 200 cámaras. Pero si voy los lunes con Alejandra, mi esposa, a Alessandra, al puesto de periódicos, no estoy en ninguna portada. ¿Te avientas el reto? Le digo, sí. Yo dije, pues ese Eugenio Derbez. O sea, todo el mundo lo va a querer. No. Los hombres en las portadas no venden revistas. Ah, ándale. Ándale. Pues ahí está el... El Cristian no duele. El Cristian no duele en el Rolling Stone y la revista People, que dice que es de los más atractivos. Y entonces le empiezo a conseguir la portada de Open, la portada de la revista Hola. Y la más chistosa es que le conseguí la portada de Playboy. Llegamos a la sesión de fotos. Dijimos, seguramente va a estar ahí una chava tapadita cuando la foto se va a quitar. No. Nos abre la puerta una pelirroja, desnuda, totalmente desnuda. Entramos y había una trigueña y había una güera. Desnudas por toda la casa. Y un chorro de gente. Y este Eugenio Derbez empezó a poner muy nervioso. Le dicen, ¿no quieres una copa? No tomo. No sabes, la foto al final, él está sentado tapando con sus codos las partes nobles de estas chicas y sudaba y sudaba y temblaba y temblaba. Hay ochenta, son 188 historias. Ah, pues lo vamos a leer. Víctor Hugo Sánchez, RP, El otro lado del espejo. Está a la venta en toda la... Está a la venta por Amazon. Ah, por Amazon. Por Amazon. Muy bien. Pues gracias. Al contrario, gracias. Y sigue recogiendo buenas historias. Muchas gracias. Eso es lo que hacemos los reporteros. Muchas gracias. Al contrario. Elan Kach, lo tengo vía Zoom, porque tengo muchas dudas, Elan, de este caso.